Seguimos en directo con todos ustedes, tanto en Onda Cero o Puerto Llano, como en IMAX Televisión. Y nos quedaba entrevistar en este recorrido que hemos hecho esta mañana a doña Ana Carmona, que es portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Llano. Ana, buenos días. Buenos días. Me alegra esa sonrisa que tienes. Bueno, es que es martes, ¿no? Y estamos vivos y, bueno... Y lo vamos contando. Y lo vamos contando. Y, bueno, aunque hemos pasado tiempos difíciles, pues creo yo que hay que seguir sonriendo a pesar de todo. Pues, si te parece, vamos a hablar del pleno ordinario del mes de mayo y de otras cosas más que vayan surgiendo, ¿no? Por ejemplo, con los votos de PSOE, Izquierda Unida e IBER y en contra Ciudadanos PP y Vox, se debatió acerca de la iluminación pública. Pues sí, efectivamente, es un tema que nos preocupa mucho al equipo de gobierno. No es la primera vez que la alcaldesa o yo misma o el compañero responsable de esta delegación hablamos del clima, que es como se conoce a este proyecto, que tiene un objetivo claro y era conjugar la eficacia energética, la eficiencia, perdón, la eficiencia energética con bajo consumo. Este es el objetivo. Es un contrato que nosotros nos encontramos firmado cuando ya llegamos a gobernar el año pasado. Y lo que estamos haciendo es, ante una demanda ciudadana, también ante una queja de determinada gente diciendo que en la ciudad se veía poco, se veía mal, pues lo que hemos hecho es coger este expediente e informarnos, hacer reuniones técnicas y políticas para ver qué es lo que estaba pasando. Y lo que llevamos al pleno el otro día es el inicio de ese expediente, es decir, ver exactamente qué es lo que está pasando para poder tomar las medidas oportunas. Porque hay un objetivo, un objetivo clarísimo. Y es que la voluntad del equipo de gobierno es mejorar y optimizar la iluminación en la ciudad. Este es nuestro objetivo. Entonces, para ello, tenemos que revisarlo y habrá que hacer lo que haya que hacer para poder conseguirlo. Ana, también, a propuesta de la alcaldesa Isabel Rodríguez, se va a constituir la mesa de portavoces. Efectivamente. Fíjese que es curioso porque la Junta de Portavoces se venía reuniendo normalmente, antes de los plenos, siempre. Y en algunas otras ocasiones, pues también nos hemos reunido porque es un foro donde estamos representados todos los grupos políticos y es un foro, digamos, ágil, de bastante eficacia. En este sentido, la alcaldesa pensó, después también de la crisis o de los momentos que hemos vivido con el COVID, pensó que podíamos darle un carácter más institucional a la Junta de Portavoces, que no lo tenía. Es decir, tenía una eficiencia, una eficacia práctica, pero no tenía ese sentido institucional. Entonces, es lo que llevamos la constitución formal de la Junta de Portavoces para darle como un órgano consultivo y convertirlo en un foro de trabajo en beneficio de ese interés general. Hemos consultado durante este tiempo, durante este tiempo de pandemia, hemos tenido muchas reuniones en la Junta de Portavoces, todo telemáticamente, pero sí que ha habido varias, digamos, varias reuniones de trabajo donde ha habido un intercambio de opiniones. El equipo de gobierno proponía determinadas cuestiones que a veces, pues, consensuábamos y nos ha parecido que ha sido un trabajo efectivo, colaborativo y muy importante. Pues se va a estudiar y se va a consensuar la revisión de los presupuestos municipales. Este punto fue votado a favor por el PSOE, Izquierda Unida, Partido Popular, Vox e Iber y en contra del único grupo que votó en contra fue Ciudadanos. Bueno, este punto, a ver, este punto es curioso, ¿no? A ver, aquí lo que se produce es que Ciudadanos presenta, el grupo Ciudadanos presenta una renuncia a la asignación como grupo político. Entonces, en principio, la iniciativa, evidentemente, son de ellos, no lo quitamos, pero sí que decimos en esa junta de portavoces de la que hablábamos para que vea la importancia que tienen que nosotros también nos sumábamos a eso. Y nos parecía que no deberíamos entrar en una guerra de cifras, de si esto, si lo otro, entre otras cosas, porque eso es perjudicial absolutamente para todos. Y todos queríamos un mismo objetivo, es renunciar a una parte de esa asignación y hacerla o invertirla en partidas relacionadas con el tema del COVID. Y, bueno, en principio parece que llegamos a un cierto acuerdo, después no llegamos y después lo que hicimos, el resto de los grupos políticos, es ponernos de acuerdo para, bueno, pues para sí que nosotros no marcar, Ciudadanos lo que marcaba era una línea o un porcentaje, nosotros entendíamos que no había que marcar ese porcentaje, que había que consensuar ese porcentaje y a partir de ahí trabajar. Y, además, decíamos que había que ampliar también este tema y ver a qué lo íbamos a destinar, porque no es solamente renuncio, ya, pero a qué, a dónde lo voy a destinar, qué vamos a hacer con ese dinero. A nosotros nos parecía que eso era importante y, sobre todo, porque la alcaldesa decía que revisáramos todo el presupuesto porque lo tenemos que revisar. Evidentemente, fíjese usted. Sí, han cambiado las circunstancias. Exactamente, cuando aprobamos los presupuestos fue en diciembre del 2019, que quién nos iba a decir que íbamos a estar con mascarillas y con… Sin duda. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es una adecuación de ese presupuesto a la realidad inmediata, la de ahora, la del 2 de junio del 2020. Entonces, eso es lo que decíamos, sentémonos, trabajemos ese tema. Y ahí, pues, Ciudadanos no estuvo de acuerdo. Y lo que hicimos el resto de los grupos políticos, pues, es hacer eso. Hacer lo que normalmente lo decíamos al principio con la Junta de Portavoces, cuando hablaba e intentó unir los temas, es que el equipo de gobierno siempre tiende la mano. Siempre es… Nos parece que el trabajo colaborativo, en consenso, es un trabajo, es el trabajo que debemos hacer, sobre todo para la situación, que es lo que hablábamos también antes, usted y yo, a micrófono cerrado, sobre todo en la situación en la que estamos. Se produjo una cierta bronca entre los grupos del PP, que llamó oportunista a Ciudadanos, y el representante de Vox le llamó veletas y no tener palabra. Pero bueno, esas son las cosas del directo. Yo, eso yo le iba a decir exactamente, me la quito de la boca. Yo creo que esas son las cosas del directo. Lo cierto y verdad es que yo creo que la bronca política no beneficia a nadie. No cabe, no cabe en estos momentos. Entre otras cosas, porque me parece que estamos todos hartos. La ciudadanía está harta de eso. Lo que quiere es que resolvamos los problemas y que lo veamos. Y yo creo que cuando vamos todos de la mano, yo creo que esto nos beneficia a todos. Y ahora lo que tenemos que ver, pues es la ciudad, es las necesidades que tenemos en la ciudad. Y a partir de ahí construir todo lo demás, me parece que es destruir. Pero sí que es cierto, porque veía, oía también a otra parte del equipo, a otro miembro, quiero decir, del equipo de gobierno, que era Jesús Manchón, ahora cuando venía en el coche para acá. Y decía eso, que cuando un grupo está tendiendo la mano para el consenso y después cuando decimos, vale, pues vamos a consensuar, estamos todos de acuerdo y tal, la retira, evidentemente eso... Es poco serio como poco. Bueno, se tiene que hacerlo ver en cualquiera de los casos. Lo dejamos ahí. Este Pleno Ordinario de Mayo va a pasar a la historia también porque un histórico deja los plenos, don Casimiro Sánchez Calderón. Efectivamente. Fíjese, me gustaría hacer una reflexión con este tema. Y es que usted sabe que los ancianos ancestralmente han sido considerados los sabios de las tribus. Sin duda, sin duda. Porque la experiencia... Es un grado. Exactamente. La experiencia de vida es vital y es vital para crecer como personas. Y me parece que Casimiro transmitía eso, ¿no? Es lo que imponía. Imponía esa figura de experiencia de vida. Yo creo que, bueno, es verdad que el recorrido, ya no solamente por su edad, hace tema de Casimiro, era corto en este sentido, más como bien decía él, con este confinamiento, pues evidentemente él es una persona de alto riesgo y su grupo se veía mermado en esa representación por él. Pero la experiencia que ha aportado, el cariño que ha repartido entre todos ha sido muy importante. Yo creo que podemos estar todos muy agradecidos que una figura tan importante haya estado con nosotros compartiendo. Bueno, yo sabía que yo había compartido en otros momentos con Casimiro. Como concejal. Exactamente. Pero es una etapa que yo había cerrado hace muchísimo tiempo, entonces abrirla otra vez había sido muy grato. Yo creo que... Decía Isabel Rodríguez, la alcaldesa, unas palabras que yo es que me las he apuntado, fíjese, porque me parecían muy bonitas. Así que yo creo que resumen un poco todo lo que sentíamos las personas que estábamos en el pleno. Que como yo decía también al principio, la invención tecnológica es brutal, pero es verdad que nos quita calor. Es el calor ese de la mirada, yo lo estoy mirando a usted. El otro día hice una entrevista con usted por teléfono que fue absolutamente distinta de la que estoy viviendo, porque estoy viviendo con las personas a las que me están mirando ellos a mí. Entonces, bueno, faltó, o sea... El calor, el calor humano. Exactamente. Hubo frialdad, es lo que iba a decir. Bueno, pues lo que le decía, la alcaldesa le dijo a Casimiro, tiene todo mi respeto, todo mi aprecio. He tenido en usted un apoyo real como grupo político y siempre he tenido un gran respeto por todos los alcaldes de todos los municipios. Y ahora que sé lo intenso e exigente que es esta tarea, la de gestionar una ciudad como Puerto Llano, tiene mi total admiración. Está dicho, con esas palabras yo creo que queda dicho todo el sentimiento. Yo le decía a Casimiro hace tan solo unos minutos que ha pasado la historia de esta ciudad. Sin duda, sin duda. Es que él fue, desde el año 94 al 2003, fue alcalde. Entonces fue un alcalde además querido en la ciudad. Y es una persona que ha aportado su experiencia, ha aportado su tiempo y ha aportado sus ideas. A mí esto me parece de un respeto brutal. Y por tanto me parece que es una figura a la que tenemos que estar muy agradecidos, Puerto Llano. Brevemente, ¿qué te pareció ese acto simbólico del voto, Ana? Pues me pareció muy entrañable, me pareció muy bonito, me pareció que a mí, yo me emocioné, le tengo que decir. Es verdad que estábamos muy poca gente, pero es verdad que significaba una ciudad frente a una adversidad. En este caso era una pandemia, aquella misma por la que se tuvo significado, el primer significado del tema del voto. A mí esa simbiosis en el tiempo de 1348 al 2020 me pareció brutal. Me pareció un acto sencillo, me pareció un acto de reconocimiento de determinados colectivos, que es verdad, que son los que nos han estado cuidando, mientras que nosotros estábamos confinados en casa. Y me parecía que la ciudad de Puerto Llano se había volcado para pedir o para conjurarnos todos, ¿no? Para que esta pandemia no nos pase mucho a factura. Vamos con la actualidad más palpitante, ¿no? Porque estamos en la fase 2 y, bueno, los hosteleros ya se quejaban, todo el mundo. Bueno, ¿cómo es que la hostelería a las 11 de la noche tiene que cerrar? A ver, cuéntanos. Bueno, pues, mire, eso fue una decisión consensuada también de la Junta de Portavoces, ¿no? Bueno, entendíamos que no se podía, es decir, si había un decreto que limitaba que las personas pudiéramos pasear hasta, o más, más a partir del tema de las 11, pues, evidentemente, no podíamos tener las terrazas abiertas. Había una cierta contradicción. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que vivimos con un virus y que es un virus peligroso, que es un virus que se ha llevado muchas muertes. Y yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que tenemos una responsabilidad individual y colectiva frente a todos. Fíjese, yo en estos días, una de las reflexiones, me he hecho muchas reflexiones, ¿no? Pero una de las que más me he hecho es ver la importancia que tiene mi responsabilidad en la responsabilidad de todos, ¿no? La responsabilidad social, cómo yo actúo y cómo eso tiene una repercusión también en los demás. Y lo digo con el tema de limpieza, lo digo con el tema de tirar las mascarillas, los guantes a la calle, es decir, cómo mi actuación en determinado momento influye en todos los demás. Y creo que esto es muy importante. Es muy importante que seamos conscientes de que estamos viviendo una pandemia mundial y que tenemos que ser cautos y precavidos intentando seguir las recomendaciones sanitarias. A mí me hace gracia, ¿no?, porque parece que las medidas las tienen que poner los equipos de gobierno o los gobiernos, por así decirlo, y los demás no tenemos que hacer nada. Hay una frase de Eduardo Galeano que decía algo así, como mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Total, que esto... Muy gráfico. En esta pandemia, concretamente, y en esta situación en la que estamos viviendo, la tenemos que cambiar entre todos. Entonces, todos tenemos que saber respetar, todos tenemos muchas ganas de salir a la calle, hemos salido, debemos de salir, debemos disfrutar también de la vida, pero también con muchísima preocupación. ¿Y hasta cuándo, Ana? ¿Hasta qué hora se permite...? Claro, ¿no? Ahora lo que se ha vuelto, es decir, ayer... ¿La situación anterior? Exactamente. Ayer lo que hizo la alcaldesa fue firmar un nuevo decreto, ya no limitando a las 11 de la noche, y ahora ya lo que se hace es que se vuelve a la situación anterior. Que no recuerdo exactamente cuál era la hora, porque depende de los establecimientos, pero ya sí que se amplía. Sí, 12, una de la madrugada. Exactamente, creo que es la una, efectivamente, pero ya se amplía ese horario. Es verdad que los esteleros han pasado una situación también muy complicada, económicamente, y porque ellos han sido uno de los grandes afectados, ¿no? Entonces, también hay que reconocer que la gente tiene que trabajar, que los camareros también tienen que trabajar, es decir, que estamos en una situación muy complicada. No solamente sanitaria, sino en este caso también económica, pero tenemos que ser muy, muy cautos, porque el virus sigue entre nosotros. La verdad es que la sanidad, el Ministerio de Sanidad, nos sigue dando recomendaciones y tenemos que ser obedientes por el bien de todos, evidentemente, aunque nosotros, en nuestra zona, quizá tengamos la esperanza de que el día 15 de junio podamos estar en la fase 3. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí que podemos estar en la fase 3, pero fíjese que también lo estamos comentando, ¿no? Cuestiones como las de Tomelloso, del fin de semana pasada, pues no contribuyen, ¿no? Al contrario. Claro, esto es lo que no queremos que pase en la ciudad. Yo creo que durante todo este tiempo de confinamiento, Puerto Llano ha sido ejemplar, y hay que decirlo, el comportamiento de la ciudadanía ha sido ejemplar, y hay que decirlo con letras muy mayúsculas y muy alto, porque ha habido incidentes muy aislados, pero no ha habido casos graves. La mayoría de la gente ha acatado las normas y las reglas con muchísima facilidad. Y eso es lo que queremos, que se siga haciendo en esta fase 2 para efectivamente llegar a la fase 3 y, bueno, olvidarnos. Y poder ir de vacaciones en verano. Y poder ir de vacaciones a ir a la playita ya por julio o agosto, ¿verdad? Sí, 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 estamos todos en eso. Muy bien, pues es verdad, Ana, que yo creo que hay que felicitar a la ciudadanía de Puerto Llano, porque en líneas generales el comportamiento está siendo excelente. Sin duda, sin duda. A mí me parece que, fíjese que la solidaridad es el idioma del mundo, ¿no? O debería ser el idioma, un idioma universal. Y en este sentido, ya le digo, yo que he estado en el gabinete de la Comisión de Seguimiento desde el primer día de la crisis hasta ahora, que hemos espaciado ya más las reuniones, le puedo decir que no ha habido situaciones graves de, bueno, ha habido incidentes, evidentemente, algunos muy desagradables, pero no ha habido incidentes graves donde haya que tener que intervenir las fuerzas de seguridad del Estado. Y eso me parece que lo hemos conseguido entre todos. Es un logro de todos y de todas las vecinas y las vecinas de Puerto Llano. Pues, doña Ana Carmona Duque, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Llano, entre otras ocupaciones, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y espero que todos los que nos oyen estén bien y que se cuiden mucho. Gracias. Gracias.